Llega la noche, voy con un cazulón en el porche Llevarte al máximo, este es mi plan Cuando empecemos, ¿quién nos va a parar? Si hay ganas, ven, matémonos Que hay hambre pa' comernos Que esto no se da todos los días Salgamos de la monotonía Si hay ganas, ven, matémonos Que hay hambre pa' comernos Que esto no se da todos los días Vamos a ver si haces lo que decías Lili, mami, a ver si haces lo que dices Con tu lengua enseña lo que sabes Mientras tus dedos complices Que te toquen debajo del traje Yo dañarla no quise Mujerle fue lo que hice Entonces sus dedos yo va Con el panty y diversión le traje Uh, 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 uh Revolcándonos en la habitación Uh, 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 uh Que hay hambre pa' comernos No, uh, 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 uh Esto no se da todos los días Vamos a ver si haces lo que decías Como tú querías Si roncas de mala tú vas como mala Hoy compito y pala tu noche de gala Del cuarto cogemos escala a la sala A la que empecemos ni el pare nos para A ver si eres brava cara a cara Voy a vaciarte el peine en tu cuerpo con todas las balas Pa' que se porte mal le doy sus latigazos Empezamos suave luego a doble paso Llena de humo está la habitación Y esto se fue fuera de control Si hay ganas ven matémonos Que hay hambre pa' comernos Que esto no se da todos los días Salgamos de la monotonía ¿Qué tal si te busco? Y nos vamos a fumar Un rato pa' casa Sabes que siempre me luzco Cuando pongo mi mano en tu falda Nena, ya somos adultos Fuck los modales Deja que te falte el respeto No quiero bailar Y solo quiero reto Y esto que hagamos que sea discreto Ok, te reto a hacer lo que tú me decías Sé que te tocaste ayer Cuando te respondía Cosa nática en estos momentos Quiero hacer Y no pa' mi cama Es lo mejor que podemos hacer Y ahora ya estamos aquí Tenemos el tiempo del mundo Mami, te quiero encima a mí Pa' ver cómo brincan tus nalgas Yo te aviso si me voy a venir Dale sin miedo Imagina que soy tu primero Si se sale, cógelo y métalo Que esta noche chingamos Que se cae el cielo Porque hay hambre pa' comer nanas Que esto no se da todos los días Salgamos de esta monotonía La pongo mano arriba La amarro con cinta adhesiva Jugamos uno pa' uno Le di chiva No al abuso Pero que viva No soy Romeo Pero le doy una noche de aventura Ni tan siquiera Picasso Pero cada vez que me vengo Fue arte en su cintura Nunca digo que no Si me lo mueve bien Su cuerpo Religión Por eso digo amén No soy un pecado Pero por mi peca Se traga lo mío Cuando está seca Su culo en la casa Que pago hipoteca Teca, teca No iba pa'l cielo Pero por ti yo pido pong Tú eres la diabla Que Don Omar cantaba En la canción Y mami no te coiba Que vamos pa'l segundo round Como Rakim y Kenway Sin ti yo estoy down Si hay ganas, ven matémonos Que hay hambre pa' comernos Esto no se da todos los días Vamos a ver si haces lo que decías Como tú querías Si hay ganas, ven matémonos Que hay hambre pa' comernos Que esto no se da todos los días Vamos a ver si haces lo que decías Gracias Green Cookie, what up? Díbelo Green Cookie Liano Lili Rau Alejandro Marconim para No estamos pa' mode Estamos pa' quedarnos Oli They love us Montona de producers Oye baby, si nos tenemos ganas Vamos a matarnos Que andamos Flow Rambo Rau 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 No, 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 no